...de la relación del área, hace una magia, un gran ojito, el árbitro está indicando, sí señor, parece que está indicando, penalti, sí señor, penalti, dice el árbitro. Bien, la falta sutil que le confetieron a Rojas, se demoró José Rojas, el guachano, para poder dedicar, al final es cierto, la tocaron muy sutilmente, pero la falta clara, y ahí estaba la tarjeta María, también para el jugador del Círculo Pampanile, José Mendoza, muy cerca a la jugada, hay posibilidades, entonces, para el equipo del 2001 de Sacayubá, Pedro, el Júlio Toico, para ejercer el penal. Sí señor, entonces, el árbitro indicada, con la mano, un hachazo, al pie de apoyo, y es por ahí entonces que sanciona la pena máxima. Vamos a ver qué sucede al líder del deporte, repeniendo toda la cancha, rebapega la tensión, Toico, toma distancia, la victoria de las indicaciones, vamos a ver qué sucede al líder del deporte, repeniendo todo el 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 deporte, rep Así que la defensa, el punta penal rechaza con todo a la blandilla y inmediatamente Rojas ofriendo la platita su compañero Pablo Balz byES Centro, salvo con la juega, me llego peligrosamente. Dentro de la simplificación de Corre Liri, digo, con el corte, con el corte, con el corte, con el corte. Bien, pateado, besando el travesario, esa pelota se mete al fondo del arco y llega el cementerando el empate. El miro me está sentiendo, y esto de los parias de ataque al marcador ¡Cumbre! 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 Las indicaciones de la metro al centro a media altura golpe de cabeza amigo de Dios ¡Cumbre! 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 ¡I arises, señoría! Debe ser como lo dice En reglamento y pedido del aficionado Y está se produce en realidad Porque llega el segundo tanto para gente Del quinto de 2001 La velocidad junto a de Humanity La interest... ¡Cumbre! Maldita blanita del 2001 el popular rival se abrió muy bien le dio la jugada correctamente y ante la salida de guarda meta espinoza definió arras de piso y con el tercero